Hola, mi nombre es Julio González, tengo experiencia de bastantes años como administrador de sistemas y en los últimos seis como Release Engineer. Hoy me gustaría hablaros brevemente de las principales formas de instalar PostgreSQL. Las diferentes formas nos van a proveer una serie de ventajas e inconvenientes acerca de la facilidad o dificultad del sistema de instalación, el soporte que vamos a obtener de nuestro propio sistema operativo o de terceros y la facilidad, dificultad o incluso casi imposibilidad de detectar y efectuar actualizaciones. Fundamentalmente existen tres vías para instalar PostgreSQL. La primera es desde tu distribución si estás usando Geneo Linux con los paquetes oficiales. Esto te va a proveer el soporte oficial de tu distribución, especialmente si estás pagándola. Es muy fácil de instalar, también es muy fácil detectar si hacen falta actualizaciones y lo normal es que sea extremadamente fácil aplicarlas. Como desventaja, es probable que la versión que tengas en tu distribución no sea la más actualizada y por lo tanto no puedes disponer de todas las funcionalidades que necesitas. Si ese es tu caso, una alternativa sería instalar desde la paquetería oficial del equipo de desarrollo de PostgreSQL. En este caso el soporte vendría del equipo de desarrollo, no hay un soporte de pago, aunque sí hay empresas que te podrían dar un soporte. Es muy fácil de instalar, también es muy fácil detectar, obtener y aplicar actualizaciones, pero como inconveniente tiene soporte de pago o algunas aplicaciones de terceros, se nieguen a darte soporte. Y finalmente, la variante más radical sería compilar desde el código fuente todos los binarios y paqueterías. Sería la forma más flexible ya que puedes decidir al detalle cómo vas a querer que sea tu instalación de PostgreSQL, qué debe incluir y qué no debe incluir, pero la desventaja obviamente es que no tendrás soporte y sobre todo que instalar, detectar y aplicar actualizaciones será infinitamente más complicado. Si quieres conocer más sobre estas vías de instalación, puedes seguir este enlace.